Salve si ando es tu programa Salve si ando y timpeando 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 a las indias y le dice la reina le dice ¿pero a qué india tú te refieres? a la que cantaba con Mar Anthony y la que vivía en Nueva York la alteza no coma tanta y entonces ahí lo que ven es que le llaman el cabronamiento cristófico que es un día como hoy en el año 1500 Vicente Yáñez Pinzón y Pinzón y Pinzón y Pinzón compañero por cierto Yáñez Pinzón Yáñez Pinzón compañero de Colón en los primeros viajes del nuevo continente cruza por primera vez el equinoxio en un largo recorrido de la costa atlántica americana hasta al ascender el actual Brasil y lo esperaron ahí la gente la gente las hermanas culeros era un grupo de gente con un gran traseiro y estaba mandado a oscuro mandado a oscuro era un bailador de samba tremendo y dice Colón yo no los entiendo pero bailan bien en 1503 ordenanza para el establecimiento y el gobierno de la casa de la contratación de Sevilla centro de singular importancia para el flujo marítimo entre la península y América en 1783 representantes de Francia Inglaterra y los nuevos estados de la unión firman en París un tratado de paz que pone fin a la guerra de independencia norteamericana también un día como hoy en 1839 batalla de Yugay esto es en Perú la victoria de la fuerza chilena sobre las confederadas puso fin a la confederación de Perú y Bolivia 1841 China sede Hong Kong a Gran Bretaña joder que se formó con la gente que fumaba en aquella época le metían durísimo a la avenida el opio de ahí joder con los ingleses que fumaban en aquel entonces bastante y se conformaron con Hong Kong y ahí se firmó la película de King Kong que un día como hoy en 1882 comienzan las obras de excavaciones del canal de Panamá los mosquitos eran impresionantes te picaba un mosquito y con la sangre que te sacaba ya estabas muerto los mosquitos eran mosquitos gigantescos era lo que le llamaba mosquitos huevón centroamericano en 1920 nace Federico Fellini cineasta italiano el papá que clase de tipo un gran influenciado en cuanto cineasta actual hasta hasta de hasta de Ernesto Róbalo digo como es Róbelo no Clavelo no porque yo el apellido tuyo lo cambio cada rato en vez de decirle Clavelo Clavelo Ernesto Clavelo que lo vamos a tener aquí no que lo tuvimos aquí ayer y está aquí regalando unos libros que voy a regalar mañana yo también en 1930 nace Bush Edwin Aldrich el junior astronauta norteamericano de los más importantes porque se posó en la luna y como anécdota cuando los americanos tocan la luna se dejan de escribir canciones sobre la luna durante un periodo de tiempo y se llevó a la conclusión de al llegar los humanos a la luna pues que la luna perdió ese misterio y esto fue real durante un periodo de tiempo los seres humanos no le escribían a la luna que interesante ¿no? para que sepa para que sepa que el tipo también lee le lee en 1942 en la conferencia de de Wazzi así los jerarcas nazis deciden poner en práctica la solución final del problema judío el problema judío estamos hablando en el año 42 no del siglo XIII y una raza como la alemana esto es una de las cosas más grotescas esto es una de las cosas hechas por el hombre más nefasta un grupo específico querer desarraigar de la tierra a otro grupo y en la forma tan abominable y tan espeluznante que los alemanes nazis llevaron a cabo el exterminio masivo como ustedes saben bien en 1946 David Lynch nace David Lynch actor y director de cine tremendo en 1950 se concierta en Moscú un tratado de amistad de 30 años de duración entre los Estados Unidos y China las diferencias psicológicas y geopolíticas aparecerían una década después porque los rusos empezaron y entonces los chinos por su lado los muñequitos rusos que los metían que clase de mierda uno en país como el nuestro que está tan pegado y las dos hurracas y ojos converrijados que tal paisano si vamos a los trabajitos amigos fuego no se espechen que yo seré el primero en llegar a la próxima caricatura y toda esa cosa tan rica dentro de nuestra cultura influenciada por los animales que viven arriba de nosotros y saqué por el animal y planté también un día como hoy en 1952 las tropas británicas ocupan la ciudad egipcia de Ismailia fuera de la zona que les está reservada al canal de Suez en el 72 dimite el gobierno de China en pleno para facilitar a Salvador Allende su reorganización que todos sabemos lo que pasó allá y después como entró Pinochet y siempre que entran así los chilenos están con las vocecitas esas pero acaban huevoneando todo 1981 liberado en Teherán 52 rehenes estadounidenses tras largas negociaciones sí pero cuando vieron que el que venía al poder era Ronald Reagan dijeron bájala sácalo bájala porque sabía que este sí tenía pantalón bien puesto no como el otro maní manicero se va el Jimmy Carter ya se va de aquí mira que cometa mi anda el manicero con su tremenda boca que le cabían dos dentaduras nunca usó dentaduras porque si son reales pero esto es un tremendo que tenía Jimmy también un día como hoy en el año 83 muere de Manuel F Dos Santos Garrincha este futbolista brasileño señalado casi unánimemente como el mejor siete de la historia del fútbol en la época de Pelé y los grandes acontecimientos del fútbol cuando Pelé se encontraba este era el compañero de Pelé en un par de mundiales fue muere en el 84 un día como hoy John Lewis Muller actor y protagonista de la serie de Tarzán el mejor Tarzán del mundo para muchos todavía aunque uno la técnica de los Tarzán es más moderno bueno pues hacen las películas mucho más técnicamente mejores pero sin duda alguna que es reconocido como el gran Tarzán de la historia y quiero decirle que las películas que muchos pensaron que se firmó en África se firmaron en Zipper Garden o relativamente cerca aquí en la Florida nosotros estuvimos allá en el lugar y están los descendientes de los animales hay una cantidad de animales que los tienen bien descendientes de monos de muchas cabras de muchos animales aquí en Zipper Garden un lugar bellísimo que se los recomiendo búsquenlo Zipper Garden y tiene una laguna tremenda donde hay aguas termales y todo y vamos con una lanchita como la de Regla en Cuba y le vamos tirando a los pececitos un lugar turístico muy muy bonito y también un día como hoy muere la actriz Barbara Stanwy que nunca cogió un Oscar una actriz de los años 30, 40 y 50 y se le dio un Oscar honorífico hace un par de décadas yo me acuerdo también en 93 muere la actriz Andrew Herbert tremenda tremenda actriz flaquita pero divina para comerse con papas fritas esa época cuando estaba en su abogero una belleza 93 también William William Clinton porque es Bill pero es William realmente el nombre toma posesión como el aquí XLW presidente de los Estados Unidos quiere decir como el 42 creo que XLW 42 presidentes de los Estados Unidos me acuerdo como si fuera hoy cuando la gente después del suceso de de esta chiquita la becaria dice que en la en la casa blanca cuando estaba Clinton dice que entró una chiquita una becaria esa de la vez entró y salió seria y la otra entró y salió llorando y la gente que estaba afuera dice para que tú no sabes a quién escogieron yo no sé escogieron a la segunda y yo ¿por qué tú lo sabes? dice porque el que no llora no mama y dice que bacán estuvo eso y yo coño la gente ya coño me enteré porque tanto Clinton ahí era un vacilón y no y después como la gente en las tropas las tropas cuando después lo que pasó Clinton la gente en las tropas el vestido se ensució el vestido se ensució porque Clinton lo manchó porque Clinton lo manchó y Len Whisky se enfadó y Len Whisky se enfadó cuando a Wilson le cayó cuando a Wilson le cayó eran todas las tropas americanas para joder al presidente porque aquí hay libertad y pueden meterte con él Yacek Arafa la verdad yo no sé cómo pueden hacer eso con mis matos Yacek Arafa gana por gran mayoría las elecciones del presidente del consejo autónomo para Cisjordania y Gaza que por cierto se tenían que vendar para ser presidente ahí tenías que vendarte por cierto con Gaza mucha gas convirtiéndose en el primer líder elegido democráticamente en Palestina en 1997 el gobierno de Zaire declara la guerra a los rebeldes Tuxi que controlaban militarmente el este del país apoyado por Ruanda y Burundi 200.000 refugiados siguen perdidos sin ninguna clase de alimentos aquí una de las cosas más horrendas matanzas más grandes de la humanidad pasó aquí en estos países en este país en el 2001 Estados Unidos el presidente Bill Clinton es el último de su mandato que llega a un acuerdo con el fiscal independiente Robert Ray que le permitiría evitar procesos judiciales por el caso de lo que hablé ahorita de Mónica Lewinsky y Clinton deberá pagar una multa de 25.000 dólares y no podrá ejercer como abogado durante 5 años en Arkansas donde él era oriundo hasta aquí la efeméride por cierto bastante larga en el día de hoy y voy a aprovechar ya directamente para irme con música me voy con música y de entrada la voy a porque tengo un personaje un personaje maravilloso acá en mi programa que ha sido un intérprete de muchos tríos de los tríos emblemáticos cubanos y vámonos directamente a esta primera canción del grupo el trío Tai Cuba la canción el tema Habana que es por cierto del personaje que tengo aquí Héctor Leiva más conocido por Tico Tico aquí con nosotros y gran intérprete y compositor vamos a comenzar con él y de ahí de esta canción nos vamos a comerciales pero enseguida regresamos mi canción tropical mi cantar para ti Habana paraíso encantado Habana princesita del mar tus playas tus mujeres preciosas traen a mí esta ensoñación palmeas y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a esta sierra al verte yo a mí en mi alma sentir ser el amor que he buscado sin fe y en tus playas alguien encontré Habana tierra encantada tierra encantada tierra encantada tierra de pasión tierra de amor en tus playas mi canción tropical y cantar para ti al verte yo a ti en mi alma sentir y hacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré Habana, tierra encantada, amor sube tropia, tierra de pasión, tierra de amor, tierra de amor Habana, habana Habana Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, soy hermano de las garzas Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol, y del sol Te arruyó la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Canto, río, sucro, sueño, un claveles de pasión, un claveles de pasión Parulana, rubia, escribe el sarco, otro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol Me arruyó la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Canto, río, sucro, sueño, un claveles de pasión, un claveles de pasión Parulana, rubia, escribe el sarco, otro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y el sol Sí señor Héctor Leiva, más conocido por ti, gracias a Gaby Gaby acá con nosotros, Stengo, que Gabriel Stengo estuvo con nosotros La semana anterior y hablamos sobre los tríos Y él está en un proyecto que cuando terminen todos ustedes tienen que comprarlo Porque son los mejores tríos cubanos Me parece que nunca se ha hecho esto Y creo que es momento de que tengamos en la casa Tengamos un disco donde existan los mejores tríos cubanos Sin quitarle mérito a los grandes tríos de otros países Incluyendo República Dominicana, Puerto Rico, México Que también tienen una gran cantidad de gama, de diferencia Buenísimo Héctor Leiva, Tico, acá con nosotros ¿Cómo te está? Bienvenido Muy bien Antes de todo un saludo a tu audiencia que es muy numerosa Y muy contento de estar aquí contigo Para mí también porque lo hablamos con Gabriel la semana pasada Y Gabriel nos comentó sobre tu persona Y yo dije, cómo no, cómo no voy a traerlo acá Para mí es un placer Yo te, desde chiquito, ya yo te veía en muchos eventos en Cuba Tú eras por más parte del grupo Tai Cuba El grupo, el tío trae Cuba, te he dicho grupo dos veces El tío, trío Tai Cuba, es uno de los mejores tríos de Cuba, ¿no? Se supone, sí Sí Es considerado Tú eras, tú eras qué, eras tú La primera voz La primera voz Y ahora eres como la octava, ¿no? Bueno, debido a la edad que tengo, como la novena No, no, no Eso es una jarana, te ves muy bien, caray ¿Qué tiempo formaste parte del trío Tai Cuba? 15 años 15 años De los 60 o 70 fue una época Del 44 a los 60 y pico, por ahí Sí, sí, sí Y gozaron una época muy buena en Cuba Ustedes salieron en todo cuanto a eventos Trabajamos mucho en la televisión Sí Y tuvimos la oportunidad de viajar a Venezuela Fue, creo que el único trío cubano que vino a Estados Unidos A hacer un programa de costa a costa En el show de Steve Allen Que era el que competía con Ed Sullivan Ajá En enero 24 de 1955 Estuvimos en ese show Y entonces en La Habana teníamos Por muchos años Todas las fiestas que se daban en la Embajada Americana Las hacíamos nosotros ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? ¿Porque ustedes tocaban cosas en inglés? ¿O por qué les agradaban? Era en español Dentamente bolero Sí, bolero En música cubana Ya ¿Y qué hacían en las embajadas? ¿Los invitaban ustedes? Sí ¿Como el trío Taicuba? Sí, el trío Taicuba Después estuviste en el trío de oro también Después que yo me fui del trío Taicuba A formar el trío Formamos Con Luis Ochoa, Pepe Trelles Y yo hicimos el trío Voces de Oro Voces de Oro Que tiene las grabaciones ahí también ¿Cómo no? Ese trío Trabajamos mucho en la radio Teníamos el récord Que decía que era el trío Que más programas había hecho de radio En el programa de fiesta a las nueve En la CMQ Y hacíamos televisión De eso me recuerdo Me recuerdo Lo que no me acuerdo cuál eras tú Pero sí me acuerdo del trío de oro Sí me acuerdo, sí Me recuerdo que los tres Habían 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 dos que usaban bigotes ¿Cuál de ellos eras tú? Habían dos que usaban bigotes pequeños Yo usaba bigotes Tú sabes que Tú sabes bigotes Tienes que ser Porque yo me acuerdo Yo me acuerdo Oye yo tengo muy buena Yo los palos que no me quiero acordar Usaban bigotes fines Me acuerdo de ellos Y tenían el pelo echado para atrás De los tres Como con gomillas ¿Eh? Menos Ah porque no Bueno Él es un personaje para hacer un programa ¿Lo puede decir aquí en el micrófono Gabriel? Sí, buenas tardes Bueno De nuevo aquí contigo Es un placer También Héctor Es bueno señalar De que con el trío Taikuba Los integrantes Eran Basta Abranes Y Alfredo Cataneo El eterno bromista De los tangos Leiva tiene anécdotas fabulosas Con Cataneo Cataneo es un personaje Que está en la memoria De todos ustedes Que se cansa uno De oír las anécdotas de él Cuando llega un representante chino Que va a abrirle una puerta Y dice que lo mete en un closet Todas las cosas De Cataneo Era una cosa impresionante Y es un personaje Que no se le ha rendido En un libro Porque era un tipo Un tipo que no paraba De hacer chistes Y de cosas Y todo ¿Era buen músico O no era mejor jugador? No, no Era tremendo cantante Cantaba tremendos tangos ¿Oh sí? Sí Él fue el primero famoso Como tanguista Antes de entrar en el trío Ah no me digas Qué bien Antes de formar el trío Qué bien Como estamos hablando de trío Estamos aquí con Héctor Leiva Más conocido por Tico Y vamos a poner ahora El Espejo Esto es de la autoridad Roberto Valdés El Espejo Tema Del trío Voces de Oro Aquí con Héctor Leiva Tico Escuchemos Vayas donde vayas No tendrás comienzo No tendrás final Yo seré tu sombra Tu remordimiento Tu triste pasado Yo seré el retuerdo El presentimiento Más negro que tengas No podrás No podrás negarme Que por culpa tuya Soy hoy lo que estoy Mírame a la cara Ves que me han caído Más de veinte años Tú me traicionaste Tú me traicionaste Y hoy juegan contigo Y ese es tu castigo Da lástima verte pasando Lo mismo que yo Mírate al espejo Y veas tu imagen Cómo me vivió Mírame a la cara Ves que me han caído Ves que me han caído Más de veinte años Tú me traicionaste Tú me traicionaste Y hoy juegan contigo Y ese es tu castigo Da lástima verte pasando Lo mismo que yo Mírate al espejo Y verás tu imagen Cómo me vivió Sí, señor Sí, el tema lo conocía El tema lo conocía Es un tema muy conocido Hay canciones Por ejemplo, hay canciones Que uno la oye Que te salen del compositor Y ustedes saben Cuando sirve para trío Que es una canción Netamente para trío Hay boleros que son Netamente para trío ¿No? Sí Eso lo notan ustedes Enseguida Cuando se la Se pega mejor Para un trío Que por no que esta Claro, principalmente Los integrantes De los tríos Componían los boleros Para cantar Como Roberto Canteral Alfredo Gil Y Saulo Sedano De los Tres Diamantes Componían las canciones Para ellos mismos Para los tríos Para jugar Con las tres voces Sí, señor Aquí tenemos un tema Tenemos aquí Me lo puso Este amigo mío ¿Qué quisiste poner aquí Mi querido amigo? Esta es letra china Yo lo traduzco Buenas tardes Catero Para ti y tus oyentes El tema es Cariñito Ah, Cariñito Y tenemos el privilegio De decirle a tu público Que ese es Un tema compuesto por él Es un tema compuesto por ti Sí, un chachachá Y lo tocaron ustedes Por primera vez ¿No lo grabaron Otras agrupaciones? No, no Que yo sepa, no Cariñito Compones esto Estando ya dentro del grupo O del trío Voces de oro Voces de oro Bueno, pues escuchemos De Héctor Leiva Acá presente con nosotros Cariñito Cariñito Mío Que te quiero No, esa no es No, la de él es la otra La de verdad Ahí va Venga Mi cariñito De mi vida Que mi corazón Suspira Por estar cerca de ti Ven mi amor Que mi alma enamorada Vive triste y desolada Si le digas tu calor Tu regreso Cariñito Ha de ser sin convicción No habrá celos Ni habrá dudas Que perturben Nuestro amor Tú serás para mí La compañera Te daré la vida entera Cariñito de mi amor Tu regreso Cariñito de mi amor Cariñito Cariñito de mi amor Cariñito de mi amor Cariñito de mi amor No me digas ¿Y por qué? ¿Por qué no te dio? No tenía veras betas de compositor Sí, qué cosa, qué cosa Mira, yo pensé que podías Que habías escrito más ¿Con cuántos tríos has tocado tú, Tico? Taicuba Voces de oro En Nueva York Hice los emperadores Tuvimos los tres amigos Con Gaby Raúl y yo Gabriel estuvo contigo Gabriel Astengo Astengo lo que tenía que tener Tuvimos la suerte De ir a trabajar A Peerford Pensilvania A inaugurar un hotel Intercontinental Un hotel de cinco estrellas Estuvimos un mes Allí Tocando por la tarde Y por la noche En una temperatura De 26 grados Bajo cero 26 grados Bajo cero Dios mío Venga, venga Si ustedes vinieron juntos Ya Héctor Conocí a Nueva York Porque esto desde la época El trío Taicuba El visitaba Nueva York En el show de Steve Allen Pero Raúl Marrero Y yo no habíamos ido A Nueva York nunca Nunca habíamos visto nieve ¿Qué Raúl Marrero? ¿El boricua? No, Raúl Marrero cubano Santiago Que era la segunda voz Del trío nueve Ya, ok Si, porque está el otro Raúl Marrero Que conoces tú también Sí, sí El puertorriqueño También el puertorriqueño Entonces bueno Ahí rapidito así Héctor era el único Que había visto nieve Entonces cuando llegamos allí Yo no había visto nieve nunca Héctor me dice Oye, no respires por la boca Yo hacía la voz prima Héctor hacía la tercera Y Raúl la segunda Y dice No, no respires por la boca Jamás en la mañana Ni Raúl ni yo Nos levantamos a desayunar Mi hermano Héctor era el que iba A buscarnos el desayuno Porque era ratón de nieve Claro Porque ya conocía Y era el que nos traía siempre Tenía la gentileza De traernos el desayuno Bueno Yo te voy a decirte una cosa Yo te entiendo eso Porque yo tenía 26 años Y yo veo una puerta cerquita de mí A unos muchachos Hijo de irlandeses En una puerta con manga de camisa Y bajo cero Varios grados bajo cero Y yo no sentía frío Pero yo por nada me muero Yo por nada me muero Porque es tu cuerpo Tu mente No tienes aparente frío Por la juventud que tienes Pero tu cuerpo es el Caribe Tú eres el Caribe Yo por nada me muero Yo por nada me muero Yo tuve una semana Que no podía parar Impresionante Si te creo Como no De más está decir Que seguro que no cantaste ¿No? No pudiste cantar No si Tuviste cantar después A nosotros nos contrataron A Héctor y al grupo Nos contrataron Con el trío Los tres amigos Para trabajar solamente Los dineros O sea las comidas Y le gustó tanto el trío Que nos hicieron Un doble contrato Para el lunch Y nos respondió La voz a los tres Y me dijeron lo que ganaron Y me dijeron que el hombre Se levantaba por la noche A contar el billete El hombre Qué rico Qué rico Aparte de hacer lo que uno Lo que a uno le gusta Que ser remunerado Eso es un Me parece Que cuando un hombre hace Cuando un hombre trabaja En lo que no les trabajo Lo que le es un placer Ya tiene la mitad De la vida resuelta ¿Eh? Me parece que ¿Eh? Pocas veces se logra Muy pocos hombres Trabajamos lo que queremos Y entonces El trabajo no se convierte En trabajo Tú te imaginas Que a mí me den Todos los gastos pagos Con un acompañante De la República Dominicana Hacerte tres patines En un comercial ¿Qué carajo me cuesta a mí Hacer eso aquí? Si lo hago para los amigos Míos Eh ya como tres patines Si cosas más grandes Y que te paguen por eso Y que es como tú Que es la música Que para uno es trabajo Al contrario Es un placer Y la gente se motiva Esto Por eso es que Dios dijo Que el trabajo Vas a pasar Adán se lo dijo Que iba a pasar el trabajo Con el trabajo Y carajo Y a la mujer Vas a parir los hijos Con dolor Imagínate las mujeres Que paren los hijos Sin dolor Como la nuera mía Que tiene tres La mujer de mi hijo Ella paren Y después pide sopa Y tú dices Pero y esto Esta no ha parido Esta cabrona Tiene la mitad De la vida resuelta Bienvenida Y nosotros que trabajamos En lo que nos gusta Hay un número Que es de Manuel Corona Manuel Corona Es un personaje Tremendísimo Se llama Mercedes Aquí usted Yo conocí a Corona Lo conociste Y conocí a Longina La señora de él Que él le sacó La canción Longina Que maravillosa canción Que cosa Que bonito Mercedes Tremendo De los grandes De los más importantes De Cuba Manuel Corona Parte compositorio Escuchemos aquí Por el trío Gozo ese oro Mercedes La que mi alma Consueva sin cesar Que siempre me ha querido Con pérdida pasión Que solo por mi vive Que siempre me querrá Con todo lo que siente Su amante corazón Por ella canto y lloro Por ella es cierto amor Por ti verse desquerida Se extingue mi dolor No me desprecies nunca Pedazo de mi vida Para vivir tranquilos Quediendonos los dos Por ella canto y lloro Por ella es cierto amor Por ella es cierto amor Por ti mercedes querida Se extingue mi dolor No me desprecies nunca Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida Aquí conversando Por si alguien Sintonizó el programa Ya un poquito tarde Héctor Leyva Más conocido por Tico Integrante De importantísimos De los más importantes Tríos cubanos Como Tai Cuba Voces de Oro Y más O más reciente Los emperadores Cuéntanos un poco Los emperadores Ahí los emperadores Entras a formar parte Con quien Con Gabriel O antes No fue En Nueva York Cuando llegué a Nueva York Formé el trío No quiero dejar pasar La anécdota que me contaste De este boricua Que toca De Yomotoro Yomotoro es un fenómeno En su música Yomotoro y yo Teníamos la La contrata De todas las propagandas Del café bustero Que cosa Lo hacíamos Con décimas De lo que tú Estabas hablando ahorita Con puntos cubanos Ya Todos los años Hacíamos propaganda De bustero Por mucho tiempo Él es una maravilla En su género Sí señor Y un personaje emblemático En Puerto Rico Y tenía su programa Propio de televisión En Nueva York Entonces Allí Conocí también Bueno Lo conocía De oído Pero personalmente Y fui un buen amigo De él De Miguelito Valdés Ah Mr. Babalú Fue el primero Que me dio Una oportunidad En Nueva York Yo me lo encontré En un restaurante Chino Que estaba comiendo Con el pelotero Camilo Pascual Y yo le dije Mire yo acabo De llegar de Cuba Y tengo un trío Y quisiera ver Si usted me da Un chance En su programa Me dio una tarjeta Y me dijo Llámame mañana Me dio cuatro Semanas seguidas Murió en el escenario Murió en el escenario Sí En Colombia Ajá Murió en el escenario En Colombia Tremendo cubano Tú sabes Quien me habló a mí Quien me contó Anécdotas Bueno Muchas me contó Rolando Barral Pero a mí también El gordo por ser Argentino Que lo conoció En los años 60 Me dijo Tú tenías que verlo Ese tipo Aparte que me dice Un tipo simpático Siempre trajeado Inmaculado Y dice que las manos Eso me lo dijo Rolando Y me lo dijo El gordo por ser Las manos Era un tipo Que tenía una cosa Con las manos Que yo dije Que cosa Porque dos individuos Totalmente diferentes Te digan esto Es porque el tipo Tenía Es una verdad Que las manos Tenía Que era un tipo Que hacía cosas Con las manos Y todo Él llegó a cantar En varias películas De Hollywood Sí señor Sí 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 Cantó Babalú Sí señor sí Hicimos Con el trio Hicimos un show Con él En el Manhattan Center En Nueva York Tenía Tenía una color Una tesitura Tremenda Tremenda tesitura Tenía Sí señor Sí señor Aquí tengo Tremenda tesitura Tengo una canción aquí Que ya forma parte De la etapa De los trovadores Te voy a besar Te voy a besar De los emperadores De los emperadores Perdóname Emperadores Emperadores Esta te voy a besar Yo pensaba que era La que contaba Wilfredo Mendy Esa misma Es la misma canción Sí Te voy a besar Ustedes echan trío Sí Que él la hizo Famosísima en Cuba Sí Y ahora el estilo de trío Escuchemos acá Los emperadores Con el tema Te voy a besar Te voy a besar Para recordar Para recordar Tiempos pasados Cuando tú me dabas Todo tu cariño Todo tu calor Te voy a besar Te voy a besar Y entonces me dirás Si quieres volver Si quieres vivir De nuevo el ayer Ese ayer Ese ayer Que cual sol resplandeciente Iluminó Mi árido sendero Ese ayer Ese ayer Se clavó Dentro de mi alma Y me hizo Sangrar El corazón Te voy a besar Te voy a besar Y entonces me dirás Si quieres volver Si quieres volver Si quieres vivir De nuevo el ayer Ese ayer Ese ayer Dentro de mi alma Y me hizo Sangrar El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Caldero, quería Decirte que es un privilegio Para este programa Tener a Héctor Que es uno de los últimos Titanes que se puede decir De la música cubana De trigo Sí, sí, sí Y pedirle disculpas al público Por las dificultades Que tienen algunos temas Que tienen temas Sí, que hay que rematerizar Que vamos a Después vamos a hablar Para mejorar esos temas Para hacerlos más Más radiables Pero le disculpas al público Por estos temas Pero que son temas Tan importantes Que hay que ponerlos Que hay que ponerlos Y es un privilegio Tener a Héctor Porque es que Yo creo que es uno De los pocos programas De radio Que hace tiempo No hacías, ¿no? Déjame decir ¿Te retiraste cuándo? ¿Cuándo, Héctor? Sí Tico, ¿te retiraste cuándo? Hace unos tres años Por ahí Que me dio Parkinson Pero está muy bien Yo te veo muy bien Sí Está mucho Muy bien Te veo Me siento muy bien Esto Los integrantes Los integrantes De los emperadores Era Emilio Lamas Ok Que en Cuba Tenía el cuarteto Los camperos Buenísimo cuartero El cuarteto Me acuerdo yo Cuando era muchacho Claro Por supuesto que lo conozco Adalberto Adalberto Emilio Este Felipe Felipe Y Manolito Después dejaron La agrupación Y entraron contigo A fumar el trío Esto Derby Después Derby Roja Era Que sea la segunda voz Después Emilio Lamas Y yo Estuvimos trabajando En Connecticut En un restaurante Mexicano Seis años Oiga eso En el restaurante La Paloma De Connecticut En Greenwich Ahora Unas 32 millas De Nueva York Y se iban seguro Se iban seguro Cada rato Si Estaba en el límite De Si si Conérico Está sequitica Nueva York Una vez Una americana Nos llevó un party En el medio De la fiesta Me dijo Voy a tomar un café A Nueva York Y eso como ese No Porque la cocina De mi casa Está en Nueva York Y la otra parte Está en Conérico Claro Porque está En la misma frontera No en la misma Está bueno Está bueno Si venga Venga Yo quisiera decir algo Antes de retirarme Para cumplir unos compromisos Que tenemos hoy Con el trío Las tres voces Y quería decir algo Que no quería Dejar de soslayar No quería soslayarlo Perdón Es que Para todos nosotros Héctor Es un ejemplo De profesionalismo De humildad Siempre siendo Todo lo que logró Ser en los tríos cubanos Como en el trío Tai Cuba Como en el trío Voces de Oro Como en todos los tríos Que él participó Siempre fue un compañero Ejemplar Un gran amigo Un elemento Musical Imprescindible Sumamente profesional Como ya dije Y en nombre Me hago vocero De todos los compañeros Que hemos participado En tríos Que hemos trabajado Con Leyva Y el resto De los compañeros Todos tenemos La mejor opinión De Héctor Como hombre Como amigo Como ser humano Y eso Eso dice mucho De una persona De una trayectoria Tan larga Siempre Héctor Ha sido el mismo El mismo profesional Y el mismo ser humano Que bueno Y eso No quería dejar de decirlo Por supuesto Él es muy humilde Y él nunca habla De sus logros Muchas gracias Gabriel No pero eso Yo soy Yo pertenezco a ese grupo Yo a mí Lo tuyo No importa Lo que tú quieras O decir de ti Para eso estamos Los amigos Para eso estamos La gente que respetamos Y queremos El género artístico Y las cosas Que tú has logrado Pues yo soy El primero En zarzarla Yo estoy de acuerdo Totalmente con Gabriel Y creo que esto Aquí se pone manifiesto Una frase Muy usada Del gran apóstol cubano José Martín Es honrar honra Y eso por supuesto A mí ha sido un placer Que hayas estado aquí Me voy con una canción De Los Emperadores Que se llama Me enseñaron a querer Esto de Pepe Miranda Aquí estás interpretando Tú también Estás formando parte Del trío En esto también Antes de irme Hoy es 20 Hoy es 20 de enero Y quiero dejarle Dicho al público Que esta es la primera vez Que un servidor No lo hace Este programa Se está pregrabando Porque por cuestiones De mi trabajo Que no me permitían Otra cosa que estoy haciendo Estar en el mismo horario En la emisora Hoy es 20 de enero Mañana Vamos a dedicarle El programa Como hacemos Todos los 20 de enero Al señor Carlos de Man Fallecido un día Como hace unos años Mañana estará aquí Su distinguida madre Y estará también Serafín De Ñoque Barato Y creo que alguna Otra persona más Para hablarle un poco Y tendremos grabaciones De Carlito de Man Aquí nunca se olvida El espacio De Carlito de Man Y parte del mismo Era en este horario De la tarde Y por eso Con mucho cariño Y con mucho respeto Vamos a abocar Como se merece A Carlito de Man Y me voy con la canción De los emperadores Me enseñaron a querer Dedicada a mi hija Vanessa Al último de los pollitos A la calderita La última Que hoy también Hoy cumple año 11 años cumple Ay Como joder Bye bye Los quiero a todos Bye bye Te quiero mamá Tú sabes que tú eres La niña de mis ojos Eres mi mariposa de colores Como tu papá Siempre te ha dicho a ti Y yo Digo públicamente hoy Después de haber tenido dos hijos Que no pensaba Tener más niños En mi casa Tú siempre estuviste En los ojos de otras niñas En la cara de otras niñas Y el pelo de otras niñas Era tu pelo Y por eso Como tu mamá y yo No te tancamos en el corazón Ni en nuestros cuerpos Por eso Un día tocaste a nosotros Y por eso tú existes Vanessa Calderón Te quiero mucho Bye Nos vamos Nos vamos con Me enseñaron a querer ¡Gracias! ¡Gracias! Me enseñaron a querer Una sola vez De veras Y ya no vuelvo a querer Otra vez Aunque lo quieras Y no vayas a pensar Que pueda cambiar Que pueda cambiar de idea Ya no te puedo querer Otra vez Aunque lo quieras Ya no te puedo querer Otra vez Aunque lo quieras Me enseñaron a querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!